Muy buenas tardes para toda la audiencia de San Genaro. Nos encontramos en el Consejo con todos los concejales, y acompañados por el Intendente Gastón Marconcini. Obviamente para explicar un poco lo que pasó con el tema de la cooperativa 19 de septiembre y el aumento tarifario del cual la cooperativa aplica un 20% ya en la tarifa de abril. Cuando los aumentos tarifarios se dan en el Consejo, las cooperativas mandan a fin de año, las respectivas cooperativas mandan los aumentos que necesitan para el año que está en periodo, del cual piden un 55%. En el Consejo se empezó a tratar, ni bien llegaron los dos pedidos de aumento, y obviamente el Consejo votó un 25% para la cooperativa 19 de septiembre y un 15% para la cooperativa San Genaro. Por el cual, cuando mandan ese aumento, ese pedido de aumento, a la vez, la 19 de septiembre, pide que se aplique la cláusula FISTA, donde está pidiendo un aumento por el 55%, sin importar lo que decía el Consejo. Por lo cual, bueno, las explicaciones más legales las van a dar mis compañeros, y dejo la palabra a la doctora. Bueno, vamos a organizar un poco los hechos para que se entienda y la gente comprenda cómo funciona en el Consejo, el régimen tarifario de la cooperativa. El servicio de agua potable es un servicio público que pertenece a la municipalidad y está concesionado a las cooperativas, tanto la de San Genaro como la de 19 de septiembre. Ellos tienen la obligación de presentar un cuadro tarifario para que sea aprobado por el Consejo. Hay un viejo contrato, el cual fue realizado con las comunas, con lo cual el proceso de aprobación del régimen tarifario es diferente a cuando hay un presidente comunal, a cuando hay un Consejo deliberante. Hecho que se expresó este Consejo en el 2013 con una resolución solicitando el procedimiento nuevo. Es ingresado la última sesión del año pasado el pedido de aumento en un 55% y, bueno, este cuerpo empezó a trabajar en el receso en cuanto a la tarifa que consideramos debe realizarse. Y, bueno, para que hablemos un poco todos, Viviana, explica cuáles fueron los pasos que hicimos desde el Consejo antes de llegar a la decisión del 25%. En primera instancia, lo que tiene que quedar claro es que es potestad del Honorable Consejo Municipal, de este Consejo y de todos los consejos, autorizar los aumentos a las cooperativas. O sea, el órgano con potestad para dar el aumento o no para aprobar la tarifa es el Consejo. Ustedes recordarán, nosotros en diciembre del año pasado también convocamos a una conferencia de prensa y fue porque en ese momento nos planteamos como primera instancia una audiencia pública, que era un hecho nuevo para la ciudadanía, pero que se venía realizando en muchos lugares del país a partir justamente de las tarifas de servicios públicos. Llegamos a la audiencia, esa audiencia se concretó a mediados del mes de diciembre, participaron las dos cooperativas y participó gente de la ARRES. En ese momento escuchamos a las dos cooperativas, escuchamos al público presente y escuchamos a la gente de la ARRES. Fue el primer paso y el primer hecho de participación activa que se le dio a las dos cooperativas, pero también a la ciudadanía, para tener, digamos, una primer base como consejo y poder tomar una decisión responsable respecto a los aumentos. En esa misma jornada, la gente de la ARRES se comprometió con este consejo de enviar por escrito un informe para que nos diera más elementos, para que nosotros contáramos con más elementos para poder tomar la decisión. Ese informe llegó al Honorable Consejo a mediados del mes de febrero, estábamos nosotros aún en etapa de receso, pero a pesar de eso nos reunimos en el Consejo, debatimos para esa fecha aproximadamente, para el 17-20 de febrero, sobre ese informe y convocamos a los gerentes de ambas cooperativas. Todo ese proceso se hizo desde noviembre que las cooperativas, como decía Paola, ingresaron el pedido de aumento de tarifas, se estuvo trabajando constantemente. Fines de febrero, cuando la ARRES nos manda ese informe, nos juntamos en forma separada con los dos gerentes de las cooperativas, porque la situación que describía la ARRES era distinta para las dos cooperativas, entonces los convocamos. El primero de marzo fue la apertura de sesiones ordinarias, para el 8 de marzo este Consejo tenía ya un dictamen relacionado con el tema de las tarifas. O sea, desde mediados de noviembre hasta el 8 de marzo, estuvimos trabajando en forma constante en esta ordenanza. Estuvimos trabajando con tiempo porque queríamos dar una respuesta responsable que le sirviera a las cooperativas, pero que por sobre todas las cosas le sirviera a la gente. Si querés, alguno sigue, porque hasta ahí llegamos. Sí, destacar que el aumento que pedían las cooperativas, la nueva tarifa que pedían ambas cooperativas en noviembre, era del 55% de aumento para ambas cooperativas. A través de todo este proceso que contó Viviana y Paola, que hizo el Consejo, con los informes de Lembra y todo, el Consejo aprueba una nueva tarifa, en la cual se le aumenta a la cooperativa de San Genaro un 15%, y a la cooperativa de 19 de septiembre un 25% de manera escalonada a los dos durante el transcurso del año. Este es el aumento que aprueba el Consejo en base a todo este trabajo que se hizo de audiencia, de informes de reuniones con los directivos, además de incorporar en la tarifa social que existía una serie de requisitos y una amplitud en la tarifa social que también se ha incorporado en esa ordenanza. Esto es lo que aprobó este Consejo y fue promulgado por el Ejecutivo para que se empiece a cobrar a partir del mes de abril. Bueno, por otra parte quiero decir que acá es muy evidente que oprimó una actitud deslegal por parte de la cooperativa que antes de que la misma sea tratada por el Consejo ya se había solicitado la aprobación de la cláusula ficta, como bien decía Paola, que eso nos puso en una cuestión que obviamente es alarmante porque está pasando por encima de la voluntad popular de todos los ciudadanos que han votado a los concejales para que valen por los intereses de los mismos, como así también mirar por los intereses de la cooperativa, por algo se siguió todo el procedimiento adecuado que estuvo describiendo Viviana y Rubén. En virtud de eso es que nos encontramos en la obligación de defender como oportunamente los intereses de los ciudadanos que este cuerpo legislativo decidió por unanimidad establecer un proyecto de resolución donde establece el recurso de revocatoria ante la autoridad de ENRES que determinó de manera ficta, pasando por alto todas las cuestiones que hemos mencionado, como que se basa el ENRES en que el Consejo no ha tratado obviamente el aumento solicitado por la cooperativa, cuestión que no es así, cuestión que se ha acompañado toda la documentación que determina que se ha tratado de manera responsable y con compromiso el aumento solicitado por ambas cooperativas, lo que estamos esperando y aguardando el resultado en virtud de los plazos pertinentes para, en el caso de resultar adversos, iremos incluso hasta el mismísimo Gobernador para que él mismo nos resuelva obviamente el oportuno recurso de apelación. En caso contrario de no percibir esa situación, iremos a la justicia misma, queremos proteger estos intereses, no le decimos a la gente que no deje de pagar la bonita, pero que la va a pagar, pero en el caso de resultar obviamente a nuestros intereses de manera favorable, se le va a exigir que realicen rembolso correspondiente a todos los ciudadanos que están pagando con el aumento que determinó la cooperativa conjuntamente con el ENRES, que sea extralimitado en su función el ENRES, dado que es un órgano que tiene que entender a la revisión en el caso de un conflicto, y aquí no hubo conflicto, sino que de manera inmediata y pasando por alto todas las cuestiones que nombré anteriormente, determinó en inaudita parte el aumento. Así que bueno, eso es el panorama que queríamos describir y hacerlo llegar a la gente. Y bueno, también hacer énfasis que teniendo al Intendente presente, de que también se ponga a disposición, dado que es el concedente del servicio, para que obviamente pelee al lado del Consejo, porque obviamente es quien firma el contrato y es quien tiene que también velar por los intereses de todos los ciudadanos. Así que, como obligado en el caso del contrato, requerimos que él también trabaje a disposición del Consejo. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación de la ciudad por ser parte de esta conferencia de prensa, al Presidente del Honorable Consejo y a los concejales por permitirme estar aquí. Yo creo que hay poco que agregar. Entiendo que en esta oportunidad el Consejo siguió los pasos que debía. Trató con seriedad el aumento tarifario. Es cierto, desde un principio se abordó el tema con seriedad. La verdad que nos sorprendió a todos esta actitud de la cooperativa de tomar esta decisión. La verdad que realmente nos sorprende. Hubiésemos realmente preferido que se llegara a un acuerdo entre los distintos actores. Bueno, lamentablemente hoy estamos parados en esta situación y, bueno, yo entiendo también la postura del Consejo que tiene que defender los intereses de los vecinos, que son los primeros afectados. Así que, bueno, esperemos a ver cómo continúa el tema. Bueno, desde la cooperativa se dice que el Consejo no actuó en el tiempo y forma, que ellos se vieron obligados a tomar la decisión de la ENRES porque de aquí se demoró. ¿Qué le dicen a estos temas? Que eso no es verdad. Que ya, como te dije, ingresó en la última sesión del año pasado, el 2016, con lo cual, si vamos a los plazos legales, son días hábiles administrativos y el Consejo tiene un receso que hasta el primero de marzo no vuelve a sesionar. Independientemente de eso, en el receso nos ocupamos, está debidamente documentado. Y además, está la fecha de presentación del pedido de ellos en ENRES, que es la misma fecha en la cual solicitaron el aumento al Consejo. Indudablemente, no esperaron los plazos legales para ver si nos despedíamos o no nos despedíamos. Y en caso de despedirnos en un porcentaje que ellos consideran es menor al que solicitaban o que necesitan, ahí puede intervenir el ENRES como para ser un árbitro entre los del conflicto de partes. Pero en este caso, fue automático el pedido del ENRES de la aplicación de la cláusula ficta. Que si van a explicar a la gente, la cláusula ficta significa que cuando uno no se expide, tienen que aplicar el aumento solicitado. Es decir, tendrían que haber aplicado un 55%, no un 42%, que es lo que también no coincide si vamos a la letra fría del contrato. Esa es la explicación. Y también es el fundamento del recurso que hemos presentado en el ENRES. Sí, también agregar que existe ya un antecedente en este cuerpo legislativo que data de 2013, donde los concejales establecieron un proyecto de resolución donde, como que cambió la situación, o sea, ya no somos más un pueblo, no se trata una sola tarifa, sino que se tratan dos. O sea, que son dos proyectos de ordenanza en los que ingresan. Que esos 15 días que estipula, además de todo lo que dijo muy bien Paola, en virtud de eso, el proyecto de resolución de data de 2013 establece que en virtud de todas estas cuestiones, de que hoy ya no somos más pueblo, somos ciudad, que los usuarios han incrementado, que además de eso, son dos proyectos los que se tratan, se pide que esa cláusula se tenga que dejar sin efecto. Entonces ese antecedente es claro y las cooperativas estaban al tanto de ese antecedente, lo que también configura la actitud que ha tenido, que anteriormente lo decía, de que no hubo intenciones de querer dialogar y llegar a un acuerdo en base a que ya estaba esto estipulado. ¿Esto puede generar un corte en la concesión del agua? O sea, que es algo concesionado por parte de la municipalidad, este conflicto, nada que ver. Si se determina que hay un incumplimiento contractual. Claro, por eso me preguntaste. ¿Puede generar esa situación? Sí, nosotros desde el municipio pedimos un dictamen a legales de la provincia, el cual se va a expedir, sobre cómo se está funcionando la cooperativa, que es una concesión de un servicio público municipal. Gracias.